La misión de nosotros es disfrutar la figura y la obra de Juan Antonio Correger y en ningún otro sitio vas a encontrar lo que encuentran aquí, sobre Juan Antonio Correger. Mi nombre es Milagro Ortiz y llevamos aquí desde 1985 trabajando con la Fundación Promunseo de Biblioteca Juan Antonio Correger, pero este local abrió sus puertas en marzo de 1989. En 1985 murió Correger, por eso ahí fue que se empezó a trabajar para lograr establecer el museo. Pero, como saben, él nació aquí en Ciales, en el pueblo de Ciales, el 3 de marzo de 1908. Más o menos esto que tenemos aquí es lo que vieron allá arriba, la plaza. Era así en el 98 y así era en el 14. Entonces, él quiso mucho siempre ese pedacito de Ciales, quiso unas partes de Ciales que él amó mucho, a lo que él le llamaba el frente de la emoción. Ahí está el barrio Frontón, está ese pedacito de Ciales. Y él pidió cuando muriera que lo enterraran en Ciales, pero que lo velaran también en Ciales. Así que él muere el 19 de enero de 1985 y ahí mismo en el hospital, acabadito de morir, el escultor Rafael López del Campo le hizo esto que tenemos aquí, que es la mascarilla. Eso es el molde de su cara. Pueden tomar fotos después también, saben, es el molde de su cara. También le hizo el molde de su mano derecha, porque con esa mano era la que él escribía. Así que con esas manos él nos regaló esas páginas de la literatura puertorriqueña, a ver las que conocemos de él. Él en un momento de su vida, que después le vamos a explicar, usó boina, porque él empezó como nacionalista y los nacionalistas usaban sombrero. Pero llegó un momento en su vida que él comenzó a usar boina. Esta es una de las boinas que se le puso en el velorio, porque él pidió que lo velaran en Ciales y en el Ateneo. Así que una noche se veló en el Ateneo, al otro día se veló aquí en Ciales y está enterrado en el cementerio viejo de Ciales, aquí en la salida. Aquí tenemos algunos premios que le otorgó el Instituto de Cultura y el Ateneo puertorriqueño, dos instituciones a las cuales él apreció mucho también. Además de poeta, luchador por la independencia de Puerto Rico, ensayista, periodista, él también fue un buen orador. Ahí lo tenemos, ¿verdad?, en uno de los discursos. El apellido Correger es catalán y él estableció una amistad con Joan Manuel Serrat la primera vez que Serrat vino a Puerto Rico y de ahí se hicieron amigos y una de las personas que primero colaboró para el establecimiento del museo fue Serrat. Cuando él supo de la muerte de Correger, le envió esta notita a doña Consuelo con una notita, ¿verdad?, de... Uniletra. Sí, de su uniletra, de solidaridad por el periodo que estaba pasando, ¿verdad?, por la ausencia de don Juan. Aquí tenemos una proclama que hace el alcalde de Ciales en el 1995, proclamando en primer lugar a Ciales como cuna del poeta nacional Juan Antonio Correger. También nombrando esa calle que va por aquí con el nombre de Juan Antonio Correger. Esa calle antes se llamaba Palmarito, pero a partir de marzo de 1995 se llama calle Juan Antonio Correger. De manera que esta casa está ubicada en la calle Betarces, esquina Correger, una calle patriótica. Y aquí en esta casa vivió Juan Antonio Correger. No nació aquí, pero sí vivió aquí. Aquí también esa proclama se establece, no sé si ya fueron al paseo lineal, pues aquí se establece que allí en la entrada de Ciales iba a construirse, ¿verdad?, un busto de la figura de Juan Antonio Correger con un letrero que dijera Ciales cuna del poeta nacional. Eso todavía no se ha puesto y eso fue en el 95. Bien. Pero aquí tenemos la proclama, ¿verdad? Ciales cuna del poeta nacional. Cuando Correger murió, durante el velatorio, vino un artesano de Corozal que se llama Ramón Moreno, también le dicen chiquis, y mientras lo estábamos velando, él estaba haciendo este busto en barro. Ese que tenemos ahí, estuvo todo el día haciéndolo, cuando lo quemó, ¿verdad?, después se lo donó a casa Correger. Ese día también la viuda de don Juan pidió hablarle al pueblo. Y lo que le dijo fue que él siempre hizo que todas sus pertenencias estuvieran en Ciales. Ahí la gente empezó a darle chavito. Y entonces, a los dos o tres días de ser enterrado a Correger, un grupo de frontons, que eran discípulos de Correger, ¿verdad?, los cuales eran sus seguidores, tanto como independentistas, como poetas, y como periodistas y como hombre integral, fueron donde ella, para decirle que habían creado un comité, que se llamaba Comité Pro Museo de Bibliotecas Juan Antonio Correger, y que era para ayudarle a ella a hacer el museo. Y ella le dijo, no, lo van a hacer ustedes. Y le dio, los chavitos que le dieron ese día del velorio, y habían 232 dólares, con eso ellos comenzaron a trabajar y a sacar fondos para hacer esto realidad. Y en ese grupo se destaca un matrimonio de frontons, ella se llama Marta Núñez y él se llama Antonio Rodríguez. Están ya mayocitos, pero han dejado aquí su vida, su juventud, ¿verdad?, todo su tiempo para hacer esto realidad. ¿Entre por qué ustedes fundaron el Museo de Bibliotecas Juan Antonio Correger? Pues porque, primero, teníamos una buena relación con don Juan y con doña Consuelo. Y cuando él muere, el último velorio de él fue en la plaza pública de Ciales, de Díaz. Él se enteró casi de noche. Y estando en la plaza, que doña Consuelo pidió que la subieran, que estaba ciega, que la subieran a la tribuna. La subieron, ponía el micrófono y dijo que don Juan quería que su obra y su biblioteca se consiguiera un sitio en Ciales para ponerla al servicio de Puerto Rico. Bueno, a la otra noche, en casa, aparecieron todo el grupo de jóvenes que había participado en la conferencia que él daba allá en Fronton, de José Miguel Cormes, 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 José Miguel Cormes. Habíamos sido discípulos de don Pablo. La cuestión es que todos llegaron con la misma idea de qué vamos a hacer. Entonces nos seguimos reuniendo unas dos o tres veces y fundamos un comité que se llamó Comité Pro Museo Biblioteca Juan Antonio Coges. Entonces decidimos que teníamos que crear las dos cosas. Esa idea fuimos a Guaynabo, le dimos a doña Consuelo, le dimos que íbamos a ayudar. Y ella se echó a reír. Ah, cuando ella se subió a la tribuna, dijo, cuando dijo eso, que don Juan quería eso, hubo algunas personas allí que empezaron a recoger dinero y se lo entregaron. Y que don. Entonces, doña Consuelo mandó a buscar un sobre donde le habían hecho ese dinero. Cuando fuimos a la casa de ella, yo digo, ustedes no van a ayudar, ustedes lo van a hacer. Y nos entregó el sobre y van a empezar con esto. Tan pronto adquirimos las facilidades de la cooperativa de ahorro y crédito de Ciales, que las pudimos adquirir por lo que ya Tato nos había dicho, ¿verdad? De los donativos que diferentes puertorriqueños, que creían en la independencia de Puerto Rico y en la figura de don Juan Antonio Correjel y de doña Consuelo Lee de Correjel, dijimos, ahora vamos a empezar a trabajar y vamos a trabajar con el público. Vamos a hacer lo que don Juan quería que hiciéramos en Ciales. Nos reunimos, un grupo de los que habíamos cogido clases con don Juan y decidimos, pues mira, vamos a trabajar tantos días a la semana. Unos días fulano, otros días el otro. Y así fue. Primero cogimos toda la biografía de don Juan, porque queríamos que la gente lo conociera verdaderamente. Le sacamos, lo fotocopiamos. Entre esos fondos que le dijeron para Casa Correjel, pudimos comprar una fotocopiadora. Y ahí nosotros íbamos cogiendo las biografías de don Juan, los discursos de don Juan, los trabajos de don Juan y los fotocopiábamos. Y las personas que venían a hacer trabajos para la Universidad de Puerto Rico, personas que estaban haciendo maestrías, bachillerato, estudiantes de la escuela superior, llegaban, nos traían el tema. Nosotros buscábamos entre todo lo que había. Don Juan lo dejó todo escrito, lo dejó todo allí. Nosotros buscábamos en las cosas de don Juan, fotocopiábamos lo que a esa persona le interesaba para hacer el estudio. Y así seguimos trabajando ahí hasta el huracán María. Ahí pues siempre surgen problemas de salud, ¿verdad? El mío, yo le daba todo mi tiempo, porque mis hijos estaban en la universidad. Entonces pues ellos no dependían de mí durante la semana, éramos Tato y yo. Pero yo le dedicaba todo mi tiempo a Casa Correjel, con un amor. Y fue el amor que nos enseñaron don Juan y doña Consuelo, amar este pueblo. Y este pueblo hay que seguir luchando, entonces no nos podemos quedar ahí. Para adelante. Entre las actividades que se hicieron, se hacía una emisión de bonos. Aquí tenemos un ejemplo de esa emisión de bonos. Bien. Aquí, en este armario, empieza parte de la biblioteca que fue de Juan Antonio Correjel y su esposa doña Consuelo. O sea, todos esos libros que ustedes ven ahí, eran propiedad de ellos. Esta era su biblioteca. Y lo que vamos a ver aquí, todo eso lo tenían ellos, lo atesoraron ellos. Y Oscar fue, ahorita lo vamos a ver, de los que inauguró este local, él y Lolita cortaron la cinta en este local. Bien. Aquí tenemos dos proclamas, en las cuales se le nombra Juan Antonio Correjel a dos escuelas en Puerto Rico. Una es un caimito y la otra es la escuela superior de aquí, de Ciudad de México. Irónica, pasaron por ahí. Irónicamente, hoy día hay escuelas que llevan su nombre. Creo que hay otra en Nahuago que lleva su nombre. Pero cuando él estaba en la escuela elemental, un día él preparó por su cuenta un letrerito que decía Escuela José de Diego. Y se lo puso encima del nombre de la escuela donde él estudiaba, que se llamaba Horasmán. O sea, para tapar del nombre, ¿verdad? Y por eso lo botaron de las escuelas especiales y tuvo que terminar en Vegabaja. Doña Consuelo, su esposa, también trajo lo suyo, ¿verdad? Y también creía poesía. Lo que pasa es que ella como que no quería competir con él y se mantenía un poquito, pero era muy buena también como poeta. Y aquí tenemos, por ejemplo, un homenaje que se le hace a ella, ¿verdad? Además de eso, ella era maestra. Ahorita vamos a ver el piano, donde ella enseñó a tocar a muchos puertorriqueños. A tocar piano también enseñaba guitarra. Y conjuntamente con Don Juan, en Guaynabo, ellos crearon una escuela para alfabetizar a los campesinos del área que no sabían leer ni escribir. Y esa escuela se llamaba Betances. Aquí tenemos un homenaje a Doña Consuelo. Este cuadro donde se lleva a Don Pedro para juicio, está si se acercan, pueden ver que él está esposado, ¿verdad? Está esposado porque lo llevan para el tribunal, para un misio. Todo eso yo lo guardaba. Además, Doña Consuelo era fotógrafa. Y aquí tenemos un calendario de 1984, tal vez el último calendario de Don Juan, porque él muere en enero del 85, ¿verdad? Que fue dedicado a grandes exponentes de la cohesión puertorriqueña. Y ellos lo guardaron en esa fecha 25 y 26 de octubre. Tal vez, no sé, ¿verdad? Pero el 26 de octubre, ellos siempre, los nacionalistas, celebraban el día del natalicio de Antonio Valero. Antonio Valero era un puertorriqueño de Fajardo, que era el segundo en mando en las filas de Bolívar. Cuando vayan a Venezuela, van a ver en el Paseo de los Héroes, debajo de Simón Bolívar, dice Antonio Valero y dice puertorriqueño. Con esa ecuación decían puertorriqueño. Dice puertorriqueño. Fue segundo en las filas de Bolívar. Y nació el 26 de octubre, tal vez por eso, ¿verdad, don Juan? Esta pintura que tenemos aquí fue la única para la cual Don Juan sirvió de modelo. El pozo para esta pintura de Fran Cerboni, que murió hace cuatro o cinco años, tal vez. Es la única para la que hay el pozo. Hay muchas pinturas por ahí, pero esta es la única. En este armario tenemos algunos ejemplares de los libros públicos de Don Juan, como estos que están aquí. Aquí tenemos las obras completas, el único libro de cuentos que hizo, el cumplido. Y hay algunas tesis de estudiosos de la vida de Don Juan, que hacen sus tesis y después nos regalan una copia. Aquí tenemos una de María Gisela Rosado. Terminó la del doctorado, pero esa no nos la ha traído. Esta que está aquí es la de maestría. Y hay otras tesis por ahí y monografías y diferentes investigaciones sobre la vida de Don Juan. En esta urna tenemos aquí varias boinas. Tenemos esta que tiene un prendedor de lénito. Que con esta fue la otra que lo velaron. Él dijo que lo velaron una noche en el Ateneo y un día en Ciales. Pues a aquella lo velaron una noche y en Ciales lo velaron con esta. Y esta que tenemos aquí fue un regalo que él recibió. Era del Che Guevara, esta boina. Él fue a Cuba a cubrir como periodista la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución, el primero de enero del 59, ¿verdad? Con un grupo de periodistas del mundo. Porque él trabajaba en el periódico El Mundo. Él era el editorialista del mundo. Y entonces conoció al Che ahí. Hicieron una amistad que no terminó nunca, ¿verdad? Después el Che cayó en combate en el 1967. El Che cuando lo conoció a él, después que hicieron esa amistad, le quiso regalar la boina. Pero tuvo que pedirle autorización al gobierno cubano porque esa boina era parte de su vestido de ministro. Él era ministro de industria en esa época. Y entonces tuvo que pedir permiso porque esa boina era parte de su uniforme de ministro. Le dieron la autorización y él se la regaló a Correger. Correger nunca la usó en vida del Che. El Che cayó en combate en el 67. Pero en el 68, cuando se cumplieron 100 años del grito de Lares, él se la puso. Ese día la damos, ¿verdad? Un día muy especial. Y entonces no la puso más. La guardó para que nosotros la disfrutemos ahí. Esa era la boina del Che. Otra boina que recibió en su vida de regalo. Y aquí tenemos un documento muy importante. Esta es una biblia católica. Esta que tenemos aquí. Esa biblia se la regaló el sacerdote Fernando María Lloveras en el 1929. Que fue párroco de aquí, de la parroquia de Ciales. Él fue muy amigo de Correger. En Alabanza en la Torre de Ciales, Correger le dedica unas líneas, un poema, ¿verdad? Que se llama Una Larga Mirada. Y después que él estaba muchos años en Ciales, él regresa a España. Y lo fusilaron durante la Guerra Civil Española. En el 2007, el Papa Benedicto XVI lo nombró beato por su martirio. Así que si van a la iglesia de Ciales, van a ver dos beatos. Van a ver a nuestro beato Charlie. Y al otro lado van a ver al padre Lloveras. Que también es beato desde el 2007, ¿verdad? Charlie es del 2001. Así que tenemos esa biblia ahí. Recordando, ¿verdad? La amistad que hubo entre don Juan y el padre Lloveras. Y para pedir también que tanto él como Charlie puedan ser declarados santos. El libro más importante que se ha escrito sobre la historia de la lucha por la independencia en Puerto Rico. Y este ejemplar que tenemos aquí. Este ejemplar estuvo preso 50 años. En el Archivo General de Puerto Rico. Porque en el 1950, cuando hubo la Revolución de Ayuya. Aunque ya Correa no era nacionalista. La policía llenó su casa. Se lo llevaron preso a ellos dos. Y se llevaron todos estos libros que acababan de ser publicados. Y esos libros los tuvieron amarrados con cadenas en unas cajas. En un sótano. En el Archivo General de Puerto Rico. Desde 1950 hasta el 2000. O sea que estuvo 50 años preso. Este libro, después que lo liberaron. Se lo entregaron al Partido Nacionalista. Y yo compré este ejemplar para ponerlo aquí. Porque esto es una pieza del museo. Ha estado preso más que ningún puertorriqueño. Yo, Juan Antonio Cordero Montes. Pasado por desazones y traiciones. Penalidades y combates. Jamás humillado. Jamás herido ni aplazado. Atreviéndome siempre sencillamente a ser quien soy. Val y como me lo aconsejó una tarde en Atenas Olímpica. El más eminente de mis antepasados. A mí, griego de Siales. Africano de Loíza Aldea. Romano de Lares. Catalán de La Jagua. Puerto riqueño desde Pajardo a Cabo Rojo. Y humano hasta sentir la tierra en que nací. Como si fuese una hermana dolida. Ultrajada, violada, abandonada. Dejada de la mano de Dios. Vivir. Querer vivir para combatir junto a Toño y a Manuel. Luchar junto a los que tienen 18 años. Hasta clavar el último dólar contra el paredón de Jallulla. Y llegándome hasta la tumba de Albizu. Ya está hecho, viejo. Decirlo. Gracias. Gracias.